Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de informaciones en redmaule.com Comenzamos contándoles que durante este viernes en plena Plaza de Armas de la ciudad de Talca comenzará el Boulevard del Vino 2017 El evento contará con gastronomía, artesanía, además de los viñedos más destacados de la región Estas y muchas más informaciones en el siguiente resumen Con la finalidad de actualizar conocimientos en materia de emergencias y atenciones el Centro de Alumnos de la Universidad Autónoma C. de Talca realizó la segunda jornada de enfermería en urgencias dictado para estudiantes entre cuarto y quinto año de la carrera de enfermería y profesionales del área de la salud En miras de fortalecer la educación, Rigoberto Espinosa, seremide y chacartera se reunió con los 30 DAEM de la región del Maule En la oportunidad se realizó una jornada para difundir los recursos del 2017 a través del proyecto Movámonos por la Educación Pública Fondos que buscan financiar proyectos pedagógicos y de apoyo a los estudiantes Los mejores expositores en el ruido de Vitivinícola a nivel regional estarán presentes en la novena versión del Boulevard del Vino 2017 Evento que comienza el viernes 5 de mayo y finalizará el sábado a las 3 de la mañana La finalidad principal es poner en valor el tema Vitivinícola además de la promoción del turismo en la región Con la finalidad de formar a los dirigentes y líderes rurales en materia de emprendimiento e innovación se realizó el primer taller para capacitar a pequeños productores de la agricultura familiar campesina Actividad encabezada por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA que contó con la participación de 34 dirigentes de diversas regiones Recuerden que pueden encontrar estas y muchas más informaciones en nuestro sitio web www.redmaule.com o visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter Nos vemos en una próxima oportunidad